hola a todos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo hoy seguimos dando mantenimiento a estas bellas plantitas bienvenidos a mi canal bichita y yo estoy en quito ecuador y pues bueno espero que se encuentren ustedes muy bien y vamos a seguir como les digo dando mantenimiento a algunas suculentas que les hace falta y algunas tengo que trasplantar otras sacales la maleza y así entonces vamos a empezar miren esta preciosa no sé cómo se llama ya les he contado la historia de esta me viene en una planta con bueno compré una sola pero eran dos brotes dos brotes más una chiquitita 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 y pues está la que mejor está le corte aparte y bueno pues así está entonces ésta la quiero pasar a una maceta de éstas a ver por cuál empezamos vamos a empezar con esta miren la vampire red no la había pasado todavía otra maceta porque dije voy a esperar a que crezca aquí pero no veo que crezca más entonces la voy a pasar conjuntamente con otra a otra maceta entonces vamos a ver a ver primeramente pongamos el sustrato acá bueno a ver yo ayer les estaba contando ayer bueno el vídeo anterior les estaba contando que sobre algunos casos de mi despistez en algunos casos que me han acontecido algunas anécdotas bueno les había contado el de la universidad y bueno la universidad tengo algunos casos pero bueno los que me acuerdo miren como que no tiene mucha raíz pero dije la voy a pasar acá aquí tiene otra hojita seca aquí otra hojita seca y si ustedes le pueden ver ahí en el centro tiene algunas ya carangulitas como les digo esto no sé cuál es me me gustó el color la forma así que dije vengase para acá vengase para acá y pues hasta ahorita me está gustando estoy viendo que está creciendo rápido y eso me gusta bueno les había dicho que entonces ya estaba un día y estaba saliendo de alguna clase en la facultad de comunicación social de la universidad central ahí fue donde yo estudié bueno primero estudié en la universidad de loja y luego rivalí de materias y terminé en la universidad central entonces estaba saliendo de una clase échala sexy y que me había puesto unos tacos y ya pues bajaba las escaleras de la facultad y salía hacia el patio entonces ahí hay unas escaleras y que no me percato y que piso mal y que me caigo me caí y por agarrarme en el pasamano me me raspé la mano y yo solita pero antes no sé si alguien se dio cuenta pero pero ya pues ahí está no me importa estar hecha la sexy no sé el zapato creo que piso mal y bueno yo pisé mal pero el zapato aquí y ya casito me resbalo por todas las gradas pero antes antes logré sujetarme y ya pero toda raspada estaba la mano imagínense entonces eso me pasó aquella ocasión otro día también era que bajaba de la facultad la facultad queda bien arriba la calle Bolivia y para coger el bus pues bueno por ahí ahorita veo que si pasan buses antes no pasaban entonces tocaba bajar abajo a la patria y ya pues entonces yo bajaba me acuerdo que me había puesto un pantalón blanco y me acuerdo que pasaban así pasaban algunos algunos chicos algunos hombres y algo me decía yo pensaba que me estaban ahí vacilando según yo y y ya pues no no hacía caso no hacía caso y de repente alguien pasó al lado mío un chico y algo me dijo al oído y así igual casi que no le hago le hago caso pero es como que eh regresé como que volví a a lo que me dijo y y me concentré y pues que como que dije no él dijo algo como de cierre y yo que voy a ver mi cierre ha estado abajo imagínense no 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 Dios mío santo o sea todo ese trámite para todo esa bajada de desde la facultad hasta casi llegar abajo a la patria imagínense yo he ido con el cierre abierto no puede ser y eso pasó pues también en aquella ocasión miren que linda que quedó es como que pum creció más ay que linda esta como que se parece un poco he visto una que se llama Mauna Loa eh pero seguramente es algún híbrido de esa pero miren que linda esperemos que siga creciendo pues y ya les iré haciendo sus actualizaciones sigamos con esta esta como que le quiero a rato sacar este hijo que tiene acá no sé como que la veo muy compacta ahí y como lo está esta está con el sustrato común que tengo aquí y entonces como que se ha compactado bastante la tierra voy a ver si es que le saco le cambio un poco el sustrato y le saco este hijo que tiene acá ay miren ahí tiene algunas hojas secas eso y le saqué esta vara floral por acá tiene otra hoja seca y así pues me pasó en aquella ocasión a ver de esta no tengo la la identificación pero pues lo que sé que si es un agaboides ah cuando estaba más más joven adolescente bueno yo vivía en Zamora si les he dicho algunos yo me vine acá a Quito cuando tuve casi 18 años vine a terminar el colegio acá entonces bueno allá mi mamá tenía un restaurante y una vez fue una prima a visitarnos y bueno pues estábamos las dos disque atendiendo el restaurante bueno estábamos atendiendo pero bueno pues ahí estábamos echando el chisme y toda la cosa y y y vienen dos chicos todos guapos y parece que nos dijeron hola preciosas y nosotros ay gracias que no sé qué y se sentaron y nosotros de ir a atender también no fuimos a atender y como es este y después de un rato otra vez dijeron algo de preciosas en los otros ay gracias que no sé qué y y después otra vez dijeron tienen gaseosas y nosotros ups así que no sé qué ya le estamos ay dios mío nosotros ahí supuestamente nos estaban coqueteando y nosotros también qué risa qué risa y bueno pues eso pasó en aquella ocasión miren como que está fácil de sacar aquí este agaboides este hijito bueno le voy a sacar todo el sustrato para para ver cómo le saco miren tiene buena raíz por acá tiene dos hijitos más le han salido esta ya la tengo creo que casi dos años bueno no le he puesto macetas grandes capaz que le pongo una maceta más grande a ver si crece más pero pues eso es lo que ha crecido hasta el momento miren ahí está el tallo de este hijito entonces voy a ver si cojo la tijera y le corto de ahí lo que no puede faltar mi sábila para desinfectar miren aquí se sacó una hojita y le saqué otra hojita vamos a ponerle aquí sábila acá también en el corte pero primero voy a sacarle estas hojas secas y aquí le voy a poner sabilita 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 donde mismo te pongo a ti será que quieres una maceta más grande miren toda la raíz que tiene miren le puse como esa malla donde a veces venden las frutas así le ha ido bien he visto que esta planta también ha tenido un poquito de nematodos así que mejor le estoy cortando algunas raíces donde veo donde veo eso así que eso le voy a hacer ojalá por acá ya no encuentre si ven que eso eso pasa cuando no se las trasplanta a tiempo creo yo y también por el sustrato es verdad que el sustrato orgánico como que les hace que saquen esta los nematodos los nematodos y porque miren que esta como que ya no siguió creciendo y pues será por eso bueno yo en la final no sé si mismos son nematodos creo que son así como bolitas porque en un video de alma estaba viendo que también le llaman llagas algo así que no son nematodos pero bueno por si acaso le corto ya hasta ahí le voy a cortar vamos a ver como sigue este sustrato también desecharlo y le vamos a poner entonces a este agaboy de sustrato nice voy a ir a lavar esta macetita que la voy a poner aquí mismo porque si entra pero le voy a poner le voy a lavar y le voy a poner de otro sustrato bueno vamos a seguir ya la otra plantita le puse insecticida la maceta la lavé las tijeras las desinfecté y ya boté la tierra ahora vamos a seguir con esta hércules que tiene muchas hojitas secas vamos a sacarle mejor pon la mano por aquí hay un hijito está todo apachurrado el hijito como que se seca rápido el sustrato de este le voy a mezclar con el otro sustrato un poquito para que no para que no esté así tengo ahí una macetita que cada rato se me cae he puesto unas hojitas a reproducir y también le puse las que ahorita salieron de la gaboides y cada rato se me cae ya la voy a llevar a otro lado está seco seco el sustrato y les dije que había cogido la manguera y les supuestamente les regué bien 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 pero está seco yo creo que así nos demoremos yo creo que la mejor forma de regarlas es por inmersión entonces ahí quedan bien empapadas porque si no miren esta ya ha estado bien seca eso sol solecito sal sal ya salió más solecito entonces yo ahorita estoy regándolas así algunas aunque si se demora pero mejor así entonces ya sé que eso está bien empapada y no la riego hasta después de una semana listo a ver ahí te voy a dejar a ti y te voy a dar una buena un buen riego para que estés fresquita es a la que le sacamos la semilla se acuerdan de la florecita ya le quité la otra vara floral porque estaba llena de pulgones aquí tengo otra hércules que también veo que tiene hojas secas entonces también le voy a retirar le voy a retirar esa vara floral que está llena de de pulgón y ya me hizo calor ya me voy a sacar el borreo a ver vamos a sacarle la hoja la hoja de casa ahora sí tengo un montón de hércules me encantaba esta plantita y la primerita que tengo es la más chiquita de todas todavía como que le estoy aprendiendo el cuidado porque la primerita que tuve como les digo no ha crecido mucho y estos parece que vinieron más grandes y las veo como que más chiquitas que será ahí cuéntenme ustedes como la cuidan esta es parecida a la pulidonis ah ya me di cuenta la diferencia de la pulidonis con la con la pink light la pink light tiene los bordes rosaditos y la y la pulidonis tiene ay caramba ya me ensucié la pulidonis tiene los bordes como más rojitos algo así más cafés ahorita que la puse la puse al lado casi de la pulidonis entonces estoy viendo la diferencia esta en cambio está empapada será por la maceta que está en esta maceta de plástico esta pseudo maceta porque no es maceta yo cada que veo por ahí una tarrina de estas me la jalo me la vengo trayendo las lago y me las vengo trayendo y son muy buenas estas para que les encantan las plantitas tengo algunas en estas hasta hasta mientras pues bueno algunas las tengo ahí ya de por vida ya ok miren entonces ahí sí para que se mantenga más fresca veamos cómo le va esta herculita herculita qué es esto que tiene qué qué es esto qué es esto qué es esto ay qué es esto qué raro qué raro qué raro ya ahí queda esta vamos a seguir con esta esta es la croma esta croma yo la había decapitado y bueno pues este creo que ya no va a crecer más ya le veo bastante tiempo así miren entonces toca ya quitarle los hijitos porque parece que ya no le está dando alimento y este sustrato también le voy a cambiar miren tiene poquita raíz poquita raíz tiene pero si está rojita rojita y tiene como unos bichitos aquí le voy a poner insecticida mejor le lavé bien y así quedó esto es todo lo que tiene de raíz miren ya hace bastante tiempo que las las decapité dije para que salgan nuevas raíces y pues esto es lo que tengo yo creo que a la final voy a terminar a todas mis plantitas poniéndolas en el sustrato nuevo o en el sustrato especial a la final creo que sí bueno a las que son un poquito más especiales yo creo que sí miren entonces esta le voy a sacar de aquí a todas les voy a sacar porque pues aquí veo que ya como les digo creo que ya están un montón de tiempo aquí y debe ser más de medio año y pues siguen el mismo porte así que les voy a quitar para que ya generen sus propias raíces se acuerdan que así saqué las los hijitos de la sucurimbosa y pues ahorita ya tienen sus propias raíces entonces eso vamos a hacer con estas porque como les digo no veo que crecen más ni siquiera la otra que la cabecita de la otra que decapité entonces esto yo ya voto porque pues no no hace nada más a ver les voy a poner un poquitín de de sábila pero donde se me fue la sábila miren que chiquititas chiquititas preciosas cuatro no las tengo pues quedan más cuatro a tomar una foto como que me está dando ganas de esta también hacerle que saque nuevas raíces porque esas raíces como que están medias raras entonces capaz de de hacer eso ustedes que dicen siempre les pregunto como que me estuvieran me pudieran contestar pero pues ya le veo bien y eso que ya le lavé miren caramba aquí otra ya y por aquí otra a ver ay 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 es que con esto de las ávila se pega se pone meloso ay no sé qué hacer no sé qué hacer si cortarle o dejar se me hace que así estaban las raíces de la de la agavoy de rubí y pues ay le voy a cortar trum ya sábila y acá me da ganas de ponerle este agavoy también aquí pero no entra no entra ya en otro lado te voy a poner entonces estas se van para la sombrita para que generen raíces y ojalá crezcan porque como les digo ahí se han quedado como inertes no crecen no se secan no no hacen nada entonces vamos a ver qué pasa siempre escucho un sonido medio raro por ahí que me asusta me asusta me asusta me asusta ay esta no se queda quieta quédate quieta ahí ya como que se hunde esto caramba caramba me está dando pelea 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 también como que está chueco aquí ya ahora si miren como quedó voy a voy a ponerle la sombrita para que saquen raicitas espero que ya estas si saben demorar un chance por ahí un mes ya han de estar sacando las primeras raicitas otra vez hizo frío no puede ser a ver aquí voy a poner el agaboides amigos amigos hasta aquí voy a dejar el video porque se ha grabado bastantísimo no me di cuenta entonces nos vemos en un próximo video con la otra parte de este video así que nos vemos nos vemos